Durante el tiempo que lleva la pandemia en la ciudad de Salamanca, personal médico del Hospital Regional de Pemex no ha recibido el pago por compensación por laborar en el área infectocontagiosa, indicó personal del Hospital Regional de Pemex del municipio de Salamanca. Manifestándome porque tanto el área sindical como el área de la empresa han hecho caso omiso a todas las notas que he entregado en cuestión de que nos paguen el insalubre por infectocontagioso, por trabajar con pacientes, que es lo que se está viviendo ahorita ante el SARS-CoV-2 con la pandemia, el COVID-19. El Sindicato de Petroleros Mexicanos y la Secretaría del Trabajo y Prevención Social aún no han pagado las compensaciones a personal médico del Hospital Regional de Pemex. La empleada además indicó que no se recibe compensación por laborar en áreas infectocontagiosas, así como no se cuenta con órdenes de trabajo cuando se moviliza el área de pabellón COVID o al tercer piso que es de pacientes COVID. Los más de 700 empleados del hospital no quieren denunciar por temor a represalias con sus representantes sindicales. Vengo en apoyo a mi compañera de aquí del hospital, a mis compañeros del Hospital Salamanca porque no se les paga el tiempo extraensalubre por exposición a situaciones infectocontagiosas en diversas áreas de aquí del Hospital de Pemex. Los empleados indicaron que varios doctores y enfermeras han estado contagiadas por el coronavirus. Con imágenes e información de Jesús Acosta León, del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas. ¡Gracias!